hola buenas tardes como están espero que bien el día de hoy voy a hacer unas tilapias en el disco ya que está haciendo muchísima calor el día de hoy y cuando hace mucha calor me gusta cocinar afuera para ahorrar energía en la casa hago si no hago alguna ensalada algo que sea que no guste mucha cohesión en la estufa y así evito calentar demasiado la casa el día de hoy pues voy a hacer estas tilapias y así que acompáñame a la tienda a escoger las filapias yo cuando hago pescado solamente lo compro en una tienda que está en una tienda asiática ya que el producto y está como más fresco que las demás tiendas regulares ahí hay mariscos que los tienen todavía vivos acompáñame a escoger las latias que voy a hacer el día de hoy los molcajetes los molcajetes chinos andamos en una marqueta asiática a mí me gusta venir esta tienda porque tienen pescado pescado que no encuentro en otras tiendas estos son escotes de quena y estas no sé qué son esta es tilapia pero de agua salada ¿no? 배라 Todavia estan vivas como te defiende ya me agarró la tenaza se agarró la tenaza estas son como sardinas estos son unos pececitos bien chiquititos, los venden por libra estos ya son más grandecitos aquí se puede ver el tamaño todas estas de arriba son albúndigas unas son de camarón estas son de pescado y estas rositas de camarón pero estas no están buenas yo llevo albúndigas estas también son de camarón estas son almejas estas son las sabritas chinas aquí dice que tienen la comida latina ahí dice latino food y si tienen lo único que miro es esto pues no miro más que eso y esta leche que dice nido para acompañar las tilapias voy a hacer esta lenteja y con una salsa y unos vegetales una ensaladita de vegetales así que vamos a empezar estas son las tilapias que voy a hacer son de agua salada y nada más voy a hacer tres porque a mi niño no le gustan así que él ya le cociné su comida aparte apenas lo estoy haciendo que coma mariscos poco a poquito pero ahí la llevo a mi solo me gusta cocinarlas con sal ajo y pimienta me gusta ponerle muchas cosas porque después el marisco aquí tiene muy poco sabor y cuando le agrego otra cosa se me dice que le hago perder más sabor todavía aquí en esta olla tengo lenteja y ahorita voy a hacer una salta aquí voy a hacer la salta nomás que como estoy debajo de un árbol caen muchísimas hojas este árbol da mucha sombra y todo el año tiene hoja pero tumba mucha hoja todos los días bueno aquí ya está la salsa la voy a tapar bueno y así es como quedan las tilapias ya terminadas con unas tortillas hechas a mano tortillas azules o negras con con su salsa su lenteja y este es el postre dos elotes y una ensaladita a comer rico y delicioso gracias por acompañarme gracias por ver mis videos dios te bendiga siempre esa persona que yo sé que siempre está esperando mis videos para verlos te doy las gracias y que dios te bendiga siempre siempre gracias por estar en mi canal si te gustó el video comparte suscríbete bendiciones y hasta el próximo video bye bye y